En el uso de la palabra el diputado Mario Negri. Sí, Presidente, dos palabras. Me tomo sobre lo último de la diputada preopinante y lo que dijo la diputada Lospenato, para hablar con toda franqueza a esta altura. Quiero decir que no ha sido sencillo para los legisladores en general, supongo, del bloque oficialista y por lo menos para el nuestro también. Porque en realidad, la proporcionalidad de la medida, del agravio que se le ha proferido a la institución, el camino que nosotros pensábamos, era el camino del sentido lógico. Y como usted bien leyó la constitución de una comisión en forma inmediata, era que dicha persona fuese citada para que ejerciera su derecho de defensa en forma inmediata, y no en 60 días, sino en forma inmediata, se aplicara la máxima sanción frente a las evidencias, que significaba, no sé si el término exacto, expulsión, o en realidad exonerarlo del cargo. Obviamente que sabemos que se producen daños colaterales sobre toda la institución. Hemos evaluado las opiniones, no han sido uniformes, pero en definitiva, con toda sinceridad, tenemos muchas expectativas de que la declaración que saque la comisión, que es pos a la aceptación de una renuncia para que finiquite, no en el día que ocurrieron los hechos, estamos al otro día que ocurrieron los hechos, sin parar sesionando. Es decir que hay gente que se acostó sin saber lo que está pasando a esta hora, pero que reaccionó en redes, que reaccionó por los canales. Tenemos mucha expectativa que la declaración tenga la contundencia que proporcionalmente la presentación de la renuncia impidió que no tuviese la misma proporción de lo que considerábamos debería ser la sanción. Así que, Presidente, por supuesto, que entendemos que hay que aceptarla, no es un problema de una pelea, a ver si lo demoramos dos días más o dos días menos, pero la declaración yo la adjudico con una importancia muy trascendente, no por la persona, sino de cara a la sociedad, para que no quede de que nosotros alivianamos la carga, sino que resolvemos rápidamente un problema, que se entienda bien. No es que a la madrugada alivianamos la carga, sino que lo que hemos hecho es tratar de recobrar el prestigio que en alguna medida fue dañado por una inconducta de un colega dentro de este recinto. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado.